Voy a volar hasta que no haya viento Mi luz está muy cerca de mis sueños El tiempo va poniendo todo en su lugar Y cuando el sol se pierda entre las nubes O viajes solo por oscuros bosques Mi corazón pensará en ti Soy un andarín que se atrevió a volar Sueña imposibles, esperanza La mirada siempre firme, perseverancia Yo creo en ti Serás muy feliz Paso a paso se construyen los sueños ¿Quién eres tú? No afanes sueños ajenos El tiempo va poniendo todo en su lugar Agradecer, ese es un buen comienzo Y mis amigos un tesoro que yo valoraré Como valoro respirar Soy un andarín que se atrevió a volar Sueña imposibles, esperanza La mirada siempre firme, perseverancia Pues yo creo en ti Serás muy feliz Cabe decir que estaba escrito Que te espera una vida increíble Penas y glorias son parte del camino Deja la angustia y sal a volar Sueña imposibles, esperanza La mirada siempre firme, perseverancia Pues yo creo en ti Serás muy feliz Serás muy feliz Oh sí Sueña imposibles, esperanza La mirada siempre firme, perseverancia Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Gracias por ver el video.